El accidente de tránsito deja a un fallecido en la ciudad de Ginoteca. A esos de las 4 de la tarde de hoy jueves 4 de julio, ocurrió un accidente de tránsito entre un camión y una motocicleta en el sector conocido como Miralago, carretera Ginoteca hacia el municipio de Santa María de Pantasma. Los hechos se dan cuando la ciudadana de nombre Arelis del Carmen Gadea Hernández de 23 años de edad, conducía la motocicleta marca Baja Pulsar 135, color azul con negro, placa ES42933, en compañía de un menor de edad con dirección de norte a sur, cuando al pasar por una curva invadió el carril contrario, impactando contra un camión marca Isuzu color blanco, placa M376736, conducido por el ciudadano Héctor de Jesús Rizocenteno de 30 años de edad que circulaba de sur a norte, resultando la motocicleta debajo de las llantas del camión y producto del fuerte impacto, la fémina falleció en el lugar y el menor de edad resultó solamente con golpes leves. Cabe mencionar que la ahora oxisa no portaba licencia de conducir, al lugar de los hechos se hicieron presentes agentes de tránsito de la policía nacional para determinar las causas exactas que ocasionaron este lamentable suceso. Esta información es brindada por la Jefatura de Tránsito del Departamento de Ginoteca. Desde este medio de comunicación, hacemos el llamado a todos los conductores a respetar los límites de velocidad, señalizaciones y a conducir de manera adecuada en la vía, para evitar los accidentes de tránsito que únicamente causan luto y dolor a las familias nicaragüenses. Desde Ginoteca les informó Mario Jarquín Tejada.